Siempre es un halago que se efectivase a Buenos Aires, porque además de todos los espectáculos que nosotros tenemos, vienen muchos espectáculos de afuera y bueno, digamos, estamos como al sur del mundo y es una posibilidad muy grande y es una plaza hermosa, así que hay mucha creatividad y talento en este país. Y con respecto al Hamlet, no sé, yo lo estoy haciendo, estoy tan empapada que bueno... Hola, estoy haciendo una nota, pero no importa. Ahí está Elena Roger ahí. Bueno, seguimos. No, siempre es una sorpresa, digamos, es una obra tan representada a lo largo de la historia en tantos países y que tiene siempre una visión diferente de los directores y hace imaginar que uno siempre espera algo nuevo en su vida.